Jueves 9 de noviembre, yo soy Adimos y esto es Inexpress. Durante la discusión de lo particular del presupuesto de egresos de la Federación para 2024 en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena y sus aliados rechazaron reservas de la oposición para reasignar fondos para la reconstrucción de Acapulco y otras zonas afectadas por el huracán Otis. El coordinador del PRI de la Cámara Baja, Rubén Moreira, presentó una propuesta para que se resigne el dinero del FOBAPROA, una suma de unos 50 mil millones de pesos para un fondo de reconstrucción para Acapulco. Por su parte, el panista Jorge Romero presentó una reserva que pretendía reasignar 100 mil millones de pesos para la misma causa, dinero que sería tomado de la Secretaría de Defensa Nacional, el Tren Maya, el Proyecto El Istmo de Tehuantepec, entre otros. Morena y sus aliados también rechazaron esta propuesta. Hasta 50 mil palestinos pasaron en las últimas 24 horas del norte al sur de Gaza por el único corredor permitido por las autoridades israelíes, por lo que la cifra de evacuados a la fuerza se eleva a 72 mil, según las Naciones Unidas. En su informe diario, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indicó que por quinto día consecutivo el ejército israelí siguió ordenando a los todavía cientos de miles de habitantes del norte de Gaza que vayan al sur a través de la única vía posible, la carretera del Saladino, principal arteria de la Franja. La crisis por el tráfico de fentanilo en Estados Unidos y la invasión de migrantes que llegan por la frontera con México fueron dos de los ejes de la segunda parte del tercer debate de las primarias republicanas en Miami, donde de nuevo estuvo ausente el gran favorito, el expresidente Donald Trump. En la lucha contra este opioide sintético, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, advirtió que para derrotar esta plaga hay que ir a la fuente, China, mientras se opera contra los cárteles de la droga y se incrementan las dotaciones de la patrulla fronteriza en la frontera con México. Ivanka Trump, hija de Donald Trump, testificó en el juicio civil por fraude contra la empresa de su padre, Nueva York, y dijo que no estuvo relacionada con la creación de los documentos financieros que se encuentran en el centro del caso. Ivanka, que trabajó estrechamente con su padre, tanto en la organización Trump como en la Casa Blanca, mantuvo un tono sereno y calmado durante toda la jornada, en contraste con los exabruptos del exmandatario de este lunes, cuando testificó ante el juez. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias, te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Riva Palacio de 1.30 a 3 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana. Gracias.